Aquí está la información en Noticias Telecosta La candidata a la gobernación del departamento de Bolívar, Yolanda Wong, representada por el partido de la U, celebró la unión con el ex aspirante Rodrigo Arzusa, que abandonó sus aspiraciones al no ser avalado por el partido verde. Arzusa indicó que su unión a Yolanda se basa debido al gran parecido de campaña de gobierno que presenta la candidata. Primero que todo, la participación comunitaria y el desarrollo social sostenible, la calidad humana, que es la que viene preguntando también Yolanda Wong, la que nos motiva también a acompañarla en este proceso de transformación social. Por eso hoy no es la unión de dos personas, sino de un pueblo que desea que lleguen gobernantes, no solo con calidad laboral e intelectual, sino con calidad humana. Además añadió que sigue luchando por las necesidades que viven los ciudadanos. Sigo luchando, al contrario, no nos debilitaron, nos han hecho más fuertes, porque ese no va a ser el motivo por el cual Rodrigo Arzusa deje de seguir trabajando por ese sinnúmero de personas que están esperando los gobernantes que le lleven solución a esas necesidades sentidas. Por otra parte, Wong añadió que esta unión significa la victoria del pueblo y que seguirá trabajando por los bolivarese. Significa la victoria del pueblo, ¿no? La contundente y arrolladora victoria que vamos a tener el próximo 25 de octubre, donde dos personas de clase media emergente estamos unidos para construir por Bolívar. Eso es lo más importante. Después de esta unión siempre les he dicho a todos ustedes a trabajar por los bolivarenses. Eso es lo que estamos haciendo diariamente, escuchar a todos los bolivarenses en sus comunidades. Aquí está la información en Noticias Telecosta.